Hola mi ranita platanera, espero que estén me agarré contra, que 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 bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, el día de hoy estoy super feliz porque vamos a estar haciendo de nuevo un top 5 chicos Un top 5 porque ustedes me lo han pedido chicos, sobre la nueva actualización que se viene de Admin chicos Como yo les dije y mantengo mi palabra, estoy casi que seguro, creo que 100% seguro Que la nueva actualización que va a salir va a ser de Admin chicos, va a ser de Admin, algo me lo dice chicos Porque muchos spoilers tratan de él chicos, así que peguense un like si quieren que salga la nueva actualización de Admin ¿Será que viene una nueva armadura de Admin? ¡Ay Dios mío santo! ¿Cómo será la nueva armadura de Admin 2.0? Esto será increíble Bueno chicos, vamos, lo que vamos a hacer hoy en el top 5 es, top 5 chicos, 5 cosas que no sabías y que vienen nuevas chicos Para esta actualización de Admin chicos, todo esto está por confirmar pero estoy casi que seguro chicos que es así Ok chicos, vamos a empezar esto, pero antes de empezar quiero darle el dato informativo Recuerden que tenemos nuestra página web oficial en donde tenemos nuestra ropa de la familia PK Acá tenemos camisas, gorras, bolsos del Pepe Viver, bolsos de Nalita, bolsos de Simba, de Santi De todo chicos tenemos gorras, camisas, muchas cosas increíbles, stickers, pegatinas, muchas cosas increíbles chicos Pueden entrar y chismear está abajo en la descripción También recuerden seguirme en mi otro canal en donde hago juegos diferentes chicos Estoy haciendo otro tipo de juegos que no son PKXD Por si quieren también divertirse conmigo en otros juegos chicos Vayan a suscribirse, se llama Simba Juega Y lo último chicos, recuerden suscribirse y seguir el canal de Divalero Music para que cumpla su sueño de ser un cantante famoso Ok chicos, ahora si vamos a empezar esta locura chicos Ah, me faltaba algo, suscríbete Ok, ok chicos, ahora si vamos a... ¿Cómo yo agarro? Ah, yo pensaba que no podía agarrarla esto Ok chicos, vamos a empezar Y en el puesto número 1 tenemos a... Nueva actualización, el nombre de la nueva actualización chicos es... Ay chicos, ayer soltaron un video y estoy casi que 100% seguro que la actualización se va a llamar archivos Archivo o archivos, estoy casi que 100% seguro chicos También porque muchos de los spoilers chicos, muchos de los spoilers tienen que ver con archivos Entonces recuerden que este juego está lleno de muchos archivos y muchos códigos Que lo hace un programador que inventa los juegos chicos Y entonces vean aquí, aquí tenemos intentaste acceder al archivo, archivo no encontrado Y aparte por acá chicos tenemos otra cosa que se llama archivo también Archivo 001 corrupto chicos ¿Qué es el archivo? Que no sabemos qué es ¿Por qué está corrupto chicos? No lo sabemos De verdad que es un poco misterioso Y aparte, ayer nos han dado en un spoiler una imagen súper increíble Que miren lo que es chicos, miren esto Aquí, aquí están unos robots que no entiendo chicos Y bueno, vamos a ver Vamos a ver, por acá chicos es que se pone la cosa peligrosa Vean esta escena chicos Sale linda acá preocupado como si algo le asusta chicos Algo le asusta Y luego chicos vean esto Vean esto Vean esto, dice archives En inglés, o sea archivos en español Y me parece chicos que la nueva actualización se va a llamar archivos ¿Qué tendrá que ver con admin? No lo sé todavía pero pronto lo sabremos chicos En el puesto número 2 Tenemos a... ¿Cuándo desapareció admin y cómo chicos? Creo que ayer en el mismo spoiler Han demostrado cómo le pasó o qué le pasó a admin chicos Creo que la casa ha sido atacada por alguien chicos Al parecer es un villano que viene a PKXD Tengo algún presentimiento de que viene un villano a PKXD Y no precisamente es admin EXE O sea yo creo que es un aliado de admin EXE Así que estén súper 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 pendientes Porque miren las imágenes chicos Les voy a mostrar esto Pero espero que no les afecte a ustedes chicos Porque realmente es una imagen fuerte chicos De cómo desapareció admin en las narices de Jenny y Dreadboy chicos Así como oyen Vean este video chicos Esto está muy épico chicos Péguense un like si quieren ver esto Péguense un like Ok chicos vamos a ver Van a ver esta locura chicos Ok ponemos de nuevo el video Y vean aquí que está Jenny y Dreadboy Están bailando chicos Vemos un objeto no identificado Que no sabemos qué es chicos Y esta es la casa de admin chicos Ellos están bailando como hay en casa de admin Y fíjense bien chicos Ha habido una explosión Y miren Miren esto Miren esto Lo peor de todo es que miren como Voy a ponerlo en cámara lenta A ver si podemos verlo chicos Ok vean esto Ustedes vieron Y después las cámaras han sido apagadas Vamos a poner otra vez el video chicos Y bueno vemos aquí la casa de admin Está un poquito rara Vemos los colores Ok perfecto Vemos ese objeto no identificado Y vamos a ver poco a poco Como explota Ok chicos Vieron eso Ustedes vieron Vamos a ver Vamos a ver nuevamente Yo vi una cara chicos Malvada Cuando explotó Vamos a ver si la logro ver Ok perfecto Aquí Ok No 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 Desapareció chicos Pero vieron como explotó esta cosa Que increíble chicos Que increíble Como ha desaparecido La casa de admin O que le habrá pasado admin Ellos están afuera bailando reggaeton Ton ton Y le pasó eso Y bueno chicos En el puesto número 3 Tenemos a Ay dios mio santo Chicos Al parecer Se viene una nueva armadura No sabemos si es de admin O de otro personaje Pero tengo el presentimiento De que va a venir otra armadura Quizás sea la armadura De la mamá de admin Porque En el En otro puesto Les voy a decir por qué chicos Pero creo que se viene Una nueva armadura Vamos a chismear Aquí el perfil de Ninda Y el perfil de admin A ver si conseguimos Algún spoiler Porque siempre ponen chicos Siempre ponen spoiler por acá Vamos a ver Espero chicos ¿Quién quiere una nueva armadura? Ok Desde hace 11 días Admin no aparece chicos Ok Vamos a buscar otro Vamos a buscar a su A su otro yo A su media mitad Ok Vamos a poner Ninda acá Ponemos 0 0 0 Perfecto Vemos acá Y tampoco desde hace una semana Chicos Desde hace una semana Solo subió estas cosas Que para mí esta es la actualización Chicos Así se va a ver la actualización Ok Vamos a ver Ok Perfecto Vamos a buscar A ver a Dreadboy A ver si tiene algún Algún Alguno de estas cosas Vamos a ver a nuestro amigo Dreadboy Ok Hace un día No está normal chicos Él está normal Ok No vemos ninguna cosa Que nos diga que va a haber Una nueva armadura Pero yo estoy casi que seguro Chicos Que va a haber una nueva armadura ¿Quién vota que quiere Una nueva armadura? En PKXD Hace falta una nueva armadura Que sea épica Legendaria chicos Así que bueno Y bueno chicos En el puesto Número 4 Tenemos nada más Y nada menos que Conocer el pasado De Admin Chicos Muchos de los spoilers Han hablado De que Admin Ha viajado al pasado O está recordando su pasado Y está preocupado Porque tiene que hablar Con Tiene que buscar algo En su pasado Correspondiente A algo de su familia Entonces chicos Vamos a tener Yo creo que esta actualización Tiene que ver Algo del pasado De Admin Chicos Puede ser algo Que tenga que ver Con Admin Exe Ustedes que creen Chicos Yo no sé Como habrá sido Admin de pequeñito Ustedes se lo imaginan Yo me lo imagino Vamos a ver Si podemos hacerlo Chicos Ok Me voy a convertir Miren Admin Y vamos a agarrar Una bebida A ver si corremos Por suerte Y nos ponemos Chiquititos Así es Admin Chicos De bebé A gugu tata Miren Admin De bebé Chicos Admin bebecito A gugu tata Admin Soy Admin Chicos Vean Admin Esto no puede ser Chicos Como Admin Está tan chiquitito Miren que tierno Chicos Se ve muy tierno Vean Ni se ve aquí En la pelota Así va a ser Admin Chiquitito Yo me lo imagino Chicos Pero obvio Sin esta armadura Como habrá sido Chicos Como llegó a ser Admin Es algo que vamos a averiguar Junto chicos En esta nueva actualización Que se viene Chicos Y en el puesto Número 5 Tenemos Nada más Y nada menos Que La nueva temporada De Admin Y Admin Exe Chicos Va a ser estrenada El 14 de marzo Chicos Su primer episodio Así que si no te lo quieres perder Si no te quieres perder Este gran capítulo El primer capítulo Va a estar increíble Chicos No les voy a decir Como se llama Pero pronto En estos próximos días Voy a estar Poniendo ya En programado Voy a poner el estreno Ya para que ustedes Vayan dándole like Vayan activando el recordatorio Y todo lo demás En mi canal Así que suscríbanse Activen la campanita Y estén pendiente Perro caliente De todo eso chicos Y bueno Mira Anita Aquí les ha parecido Este top Ustedes que creen chicos Están conmigo De que la actualización Va a ser de Admin Quizás sea de su pasado Que quizás va a haber Una nueva armadura Que vamos a conocer A la mamá de Admin Vamos a ver Como le daba chaparrito O como le daba Con la chancleta Cuando se portaba mal Y muchas cosas Y muchas cosas más chicos Y viene la nueva temporada De Admin Exe Así que estén Super pendiente Perro caliente Espero que les haya gustado Chicos Déjenme saber en los comentarios Cual fue tu top favorito Y bueno chicos Ahora si Chaito chaito Con hijo bonchito Chaito 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 Gracias por ver el video.